Queridos futbolistas deportivos amateur, nos encontramos nuevamente en un partido de jornada Cerca de llegar a Liguilla, nos encontramos con el buen amigo Jonathan, alias... Pues el Jonas ¿Vienen completos primero? Pues no, venimos bien mochos, a ver que salen, ¿no? ¿Qué estrategia tienen? La que salga hermano, ninguna, hay que darle y ya Dame una opinión de la liga, ¿no? La recomiendas Está muy buena el nivel, está bueno, se respeta, pero pues... Tienes que traer buen conjunto también para ser un buen rival Pues ahorita no importa, es un partido normal Ya en finales nos vamos a ver, ¿qué tal? No, pues para los amigos y la familia, es que no Suba uno más carajo, que están muy pelados Van tres, van tres ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Bien, bien, 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 bien ¡Bien, bien, 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 bien! No, 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 no. Vete, 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 vete. Eso, eso, eso. Cómetelo, chacho, chacho. Agua, cola, cola. Dame, dame, fangúl. Agua ahí. Hija. Buena, chacho, buena. Bien, chacho, bien, chacho. Si falta, si falta Bien chacho, bien chacho ¡Buenísima! Ahí está, ahí está Bien Si se la leyó bien, la leyó bien Prueba el uno, chacho, prueba el uno ¡Buenísima! 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 ¡Buenísima, pero le pica el balón! ¡Nunca es el tráfico este nivel! ¡Buenísima! ¡Buenísima, pícala! ¡Larga, larga! ¡Pica, vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima, sinner! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está y ahí estoy! ¡No más! ¡Venga! ¡Bársela, mollo! ¡Bien! 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 ¡Bien, gano! ¡Bien, gano! ¡Bien, gano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, caballo, buena! ¡Buena, caballo! ¡Buena, caballo! ¡Buena, caballo! Creo que sí, es una adidas. ¡Chacho, chacho! ¡Vente, vente, caballo! ¡Ven, caballo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima, caballo! ¡Buenísima! ¡Buenísima, caballo! ¡Buenísima, caballo! ¡Buenas, caballo! ¡Buenas, caballo! ¡Buenas, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Bien! ¡Nada, nada! ¡De otro lado! ¡Excelente! ¡Chilena! Buena, buena, güey. Buena, 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 buena. ¡Ahhh! ¡Fue el balón! Sí, vamos, sí. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Déjame! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahora baje, ahora baje Atrás, atrás ¡Buen Alfred! ¡Buen Alfred! ¡Buen Alfred! ¡Buen Alfred! ¡Ya, ya! ¡Ya no mames cabrones! Ni si, sí ¡Joder, ladrón! ¡No van goleando! ¡No sean mamadores! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga!